La diplomacia del siglo XXI le da muchísima importancia al tema comercial. De hecho, en las embajadas hay todo un sector que se ocupa del intercambio comercial y de fortalecer los intercambios entre el país que acredita y el país donde está acreditado. Moisés Vitán es presidente de la Cámara Venezolana-Peruana. Perú, ¿qué hace en relación con Venezuela en este comercio interestatal? Julio César, muchas gracias por la invitación y tener la oportunidad de llevarle un mensaje a tu distinguía audiencia. Efectivamente, el Perú ha sido un país que se ha movido en torno al comercio exterior. Tiene alrededor de más de 30 acuerdos firmados internacionales, integrantes prácticamente de la PEC y de un conjunto de corrientes de integración. Se ha abierto al Asia, América del Norte, América del Sur, Europa. Y eso, lógicamente, ha favorecido la captación de nuevas inversiones y un crecimiento sostenible en los últimos 20 años. En el caso de Venezuela, nosotros llegamos a tener hasta hace un par de años alrededor de 1.200 millones de dólares de intercambio comercial. Actualmente, las cifras son menores, entre ellas por la falta de divisas. Sin embargo, somos optimistas y pensamos que en algún momento dado esa situación debería volver a repuntar. ¿Por qué al Perú le da tanta importancia ahora a la visión hacia el Asia? Especialmente sigue participando en los mecanismos de integración latinoamericanos, pero está muy fuerte lo que llaman la Alianza del Pacífico, con países como Colombia, como Ecuador, como México. Sí. Por un lado, el Perú ha identificado en el Asia un gran potencial para colocar sus productos, no solamente sus materias primas, sino la elaboración de algunos productos ya con cierto valor agregado en manufactura. Y el Perú es un actor global, no solamente en el tema de metales, sino también en agroexportación. Y dentro de lo que son las cadenas globales de suministro a nivel internacional, el Perú juega un papel preponderante. Asia es uno de sus principales compradores. Y podemos ver cómo el resto de los países de nuestro continente que dan hacia el Pacífico, que tienen puertos hacia el Pacífico, han identificado la misma oportunidad. Y es de allí, entre otros motivos, que surge la Alianza del Pacífico. Que, por cierto, en los próximos días se va a dar una cumbre empresarial, un acercamiento empresarial de los distintos actores económicos que tienen actividad o encuentran en la Alianza del Pacífico intereses comunes y lo veremos en Santiago. En la cumbre ahora de las Américas en Panamá, estuvo el presidente del Perú, Aoyantumala. Correcto. ¿En qué vínculos y qué importancia le dan a ustedes en la parte comercial? Porque hubo una reunión de empresarios tocando el tema del comercio interamericano. Sí, ahorita en Panamá se celebró la segunda cumbre empresarial, donde el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, conjuntamente con el gobierno de Panamá, fueron los que impulsaron este encuentro. Y en el marco de ese encuentro, muchos países, y es importante destacar a Cuba, tuvieron un protagonismo promoviendo sus países para captar inversiones y asimismo tratando de hacer un cuerpo de sugerencias a los mandatarios a los efectos de impulsar el desarrollo, impulsar el comercio y temas tan sensibles como la inclusión de la mujer en la actividad económica, el desarrollo de la infraestructura también fueron abordados. Incluso el tema ecológico, ambiental, desarrollo, pero respetando todo lo que es la conservación de la naturaleza, ¿no? Efectivamente. Actualmente, ya cuando se habla de desarrollo económico, se habla de un desarrollo sustentable, porque cada vez hay más conciencia en los distintos estados en la importancia de preservar los recursos ambientales. Y en definitiva, también tenemos que destacar que el presidente Obama recientemente hizo un ofrecimiento a los países del CARICOM y también señaló las excesivas tasas en materia de energía que pagan algunos países del CAFTA, de los países de la Unión Centroamericana, y lo que se quiere es impulsar la producción de nuevas energías alternativas limpias. Y yo considero esto muy positivo. A energías alternadas, al petróleo, al carbón, y creo que van a desarrollarse y van a impulsarse. Él lo planteó en el Caribe. Pero en Panamá también se habló de eso, de no depender solo del petróleo, ¿no? Efectivamente. Cada vez las energías que se están desarrollando son energías limpias y amigables con el medio ambiente. Eso es algo importante. Tú vas a estar ahora pronto en una conferencia muy interesante, una feria, que es la de Milán. Explícanos a qué van los venezolanos en esa feria de Milán. Sí, efectivamente. De momento no hay una delegación importante de venezolanos que vayan a Milán a la Expo Mundial, a desarrollarse a partir de la primera semana de mayo hasta junio. Son las expos mundiales, donde alrededor de 190 países tienen presencia con distintos pabellones, donde hacen una muestra, una exposición de las bondades de sus países. Es importante destacar que muchos de estos países cuentan con el apoyo de las submisiones empresariales y esperamos que en el caso de Venezuela también algunos empresarios puedan acompañar este tipo de comitivas. Estas expos universales tienen la característica que muestran lo mejor de cada uno de los países. La última se realizó en Shanghái hace cinco años y actualmente la próxima edición va a ser en Italia. ¿Los empresarios venezolanos pueden llevar algunas cosas, pueden traer algunos aspectos de comercio? Bueno, en principio siempre empresarios venezolanos van a tener acercamientos y acuerdos bilaterales con otros empresarios y esperemos que el gobierno nacional aproveche esta estupenda ocasión que sirve de vitrina internacional para también llevar adelante la oferta exportable no tradicional, que en distintas oportunidades se ha manifestado como una fuerza alterna para generar divisas y esperamos que se puedan concretar. En el caso de ustedes como consejeros o asesores en materia económica, ¿con las embajadas tienen su propio cuerpo de intercambio de las embajadas en Caracas? Sí, efectivamente las embajadas, como tú bien antes decías, tienen sus agregaciones comerciales. En el caso del Perú contamos con un agregado comercial que por cierto se encuentra en estos días en Venezuela, que es concurrente a Venezuela y está en Colombia. Hemos hecho algunos circuitos de exposición de las bondades de inversión y de comercio en el Perú y el próximo a celebrarse será en el mes de mayo entre el 20 y el 23 de mayo, el 20 o el 23, uno de esos dos días en Maracaibo. Hace unas 3, 4 semanas fue en Valencia y a finales del año pasado lo hicimos en Caracas. Hace poco tiempo entrevistamos aquí al embajador del Perú y nos decía que ellos también incluso la gastronomía la aprovechan como una forma de vínculos comerciales con el mundo. Efectivamente, la gastronomía del Perú es una de las mejores cartas de presentación que tienen porque no solamente impulsan los valores asociados a la gastronomía peruana, sino también impulsan el turismo y todas las industrias conexas que van alrededor de la elaboración de esos suculentos platillos peruanos. Sobre eso vamos a hablar después del corte. ¡Gracias!